Estamos de regreso aquí en TV Noticias 7.3. Tenemos una muy buena noticia porque 25 empresarios productores de café van a viajar, o ya están viajando para participar de una de las ferias más importantes de café en el mundo, que es en Seattle, Estados Unidos. Y ya estamos con Agne Román Neira, el representante del Ministerio de Agricultura y Riego, y el señor Mario Aquiles, el ex presidente de la cooperativa divisoria de Huánuco, quien terminaba la entrevista y aparte para Estados Unidos para ser partícipe de esta importante feria. Felicitaciones y cuéntenos un poco cómo va a ser puesto, digamos, el café peruano ante la vista de miles de personas, empresarios, y va a abrir muchísimos negocios. Esta feria es la más importante en el mundo que se realiza. Tenemos casi 10.000 visitantes a esta feria, más de 3.500 expositores de 50 países. Y el Ministerio de Agricultura está a través de sus brazos articuladores, como Sierra y Sierra Exportadora, digamos, como Agro Ideas. Son quienes buscamos cómo los productores organizamos y ellos representen a esta feria importante porque está toda la industria del café. Entonces, para nosotros, como Ministerio de Agricultura, es promover, digamos, las exportaciones, incrementar las exportaciones, y una de las vitrinas más importantes en el mundo es esta feria principalmente. Entonces, desde el Ministerio de Agricultura están haciendo todo el esfuerzo posible para que nuestros hermanos productores y las organizaciones de productores estén representados y estén ahí en esta feria del 19 al 22 de este mes de abril. Así es, desde el 19 al 22, y van a participar Amazonas, Huano, Copadas, Cojunina, Andahuaylas y Apurigma. ¿Cómo se caracteriza nuestro café peruano, que además es precisamente Estados Unidos el principal comprador a nivel mundial del café peruano? Bueno, mi nombre es Gino Marín, nosotros como productores de la zona centro que representamos, el café peruano es uno de los cafés de alta calidad, podemos decir. Vendemos cafés con certificación orgánico per trade y eso hace que nosotros abastezcamos cafés a nichos de mercado, como nuestro principal comprador que es Estados Unidos, Alemania, Suiza, Bélgica y también Canadá. Y hace que este café sea muy diferenciado. Tal vez en volumen no somos el primer productor, pero somos el sexto productor, pero con cafés de especialidad. Ahora, ¿cuán exigente es este mercado? ¿Y cuál fue el alcance en ventas el año pasado, 2017, al cierre? Estamos más o menos llegando a los 5 millones 300 mil dólares, más o menos, va a decir, 5 millones 300 mil quintales de exportación y más o menos 726 millones de exportación. Se ha incrementado, a diferencia del año pasado, sin embargo hay una buena expectativa para el año 2018, incrementar un 15%, digamos, tanto la producción como las exportaciones. Entonces, estimamos llegar al 2018 850 millones de dólares en las exportaciones. Por eso que el café para el Ministerio de Cultura y para el gobierno es importante porque tenemos más de 225 mil familias, están en 15 regiones, 425 mil hectáreas, son pequeños productores. Y esto, el gobierno como tiene como objetivo, digamos, duplicar las exportaciones, llegar a 10 mil millones de exportaciones y el café es principalmente uno de los productos que estamos promoviendo. Y se promueve a través de estas ferias y lo que se está trabajando son los nichos de mercado porque el café convencional o tradicional, como se dice, con el precio de bolsa, está llegando a 350, 380 soles al productor. Sin embargo, con las oportunidades que existen en los nichos de mercado, como se hizo el año pasado, la tasa de excelencia también promovida por el Ministerio de Cultura. Y acaba de haber también un concurso en Alemania donde gana una productora también la medalla de oro. Y esos cafés se están cotizando incluso sobre 800, sobre 1.000 soles, 1.200 soles. La tasa de excelencia, 10 mil dólares el quintal de café. Entonces, Perú es uno de los top y lo importante en el Perú es que tenemos microclimas muy importantes que cambian y caracterizan muy bien el tema del grano de café. Entonces, tienes desde Cajamarca, digamos, hasta Puno. Diferentes calidades, texturas, aromas. Tienes todos, digamos, todo ese tema de calidad, incluso sabores acítricos, digamos, chocolatados, olores a, digamos, a flores. Entonces, eso caracteriza a regiones, digamos, en este caso. Y hoy se está posicionando el café peruano muy importante y lo más importante es que nuestros productores puedan acceder a este mercado. Y eso es una vitrina importante de la Feria del Sky en Estados Unidos. Por supuesto, muchos compradores, pero señor Gino Marín, usted es de la cooperativa y si bien nosotros tenemos el café en la mesa, en una taza, en el desayuno, hay que hacer entender al público que detrás de estos granos de café hay un trabajo de meses, de años, de productores, de familias que se dedican a esto, que están en constante capacitación, que dedican toda la mañana, la tarde, todo el esfuerzo para que puedan tener un producto de calidad. O sea, ¿cuántas personas estamos hablando en cuanto a la cooperativa, en cuanto a los productores de café? Sí, bueno, este, el café es el café Yompor, el cual lo promociona la cooperativa Cepro Yanecha. Represento a una cooperativa de productores indígenas de la zona centro. El café que nosotros promocionamos no solo vendemos el café de calidad, sino vendemos también el tema detrás del café. Hay muchas familias que viven del café. Entonces, también contamos la historia, ¿no? Y es algo importante que mucho puede ayudar a posicionar el café peruano, ¿no? Contar la historia y contar la calidad, ¿no? Bueno, perfecto. Muchísimas gracias. Entonces, felicitaciones por este triunfo. Vamos a saber, seguramente, buenas noticias. Continuamos en esta entrevista, ya para desearles felicidades. Y es muy importante promover, además, el consumo nacional del café, que está en cuántos gramos, no llega ni un kilo. Sí, el tema del café ha ido creciendo en los últimos años. El tema del consumo de café de 600 kilogramos anteriormente, 600 gramos, digamos, de café por capital. Hoy está en 750, más o menos, gramos por capital por persona. Este es de café tostado molido. Sin embargo, las importaciones también de café soluble han incrementado. Nuestra preocupación desde el Ministerio de Cultura es promover el consumo de café peruano, digamos, pero café tostado molido. Y, digamos, sí, cómo tener una marca país. Estamos haciendo todos los esfuerzos posibles a través del Plan Nacional de Acción del Café Peruano, en que tiene que ser, digamos, multisectorial con el Ministerio de Produce, con, igual, con Mincetur, digamos, con el Ministerio del Ambiente también, con la finalidad de cómo promovemos el consumo de café, pero con una marca país que sea también sostenible, que cuide el ambiente, que se haga una diversificación productiva, digamos. Entonces, ahí estamos haciendo el esfuerzo desde el Ministerio de Agricultura a hacer que haya un café productivo y de calidad. A tomar café tostado, entonces, todos los días. Muchísimas gracias, Gino Marín Siriaco y Aner Román Neira. Ahí están, por favor, muestren. Estas son las camisetas que van a llevarlas. Aquí las mostramos. Las van a llevar ustedes, entonces, a Estados Unidos, Seattle, para que, además, aprovechando el mundial, a los granos de café, la marca Perú y Cafetea Perú, con el 9 de Paolo Guerrero. Muchísimas gracias, entonces, mucha suerte y que se cierren muchísimos negocios tras este evento tan importante en nuestro país. No tenemos tiempo para más. Muchísimas gracias por acompañarnos, pero quédese con la programación de TV Noticias 7.3. Permiso.